19 de julio, San Simaco Papa En Roma, en la Basílica de San Pedro, San Simaco Papa, a quien los sismáticos amargaron durante largo tiempo la vida, murió finalmente como un auténtico confesor de la fe. En el año 514, el Liber Pontificialis afirma que San Simaco era hijo de un tal Fortunato y que nació en Cerdeña. Recibió el bautismo en Roma, donde llegó a ser archidiácono del Papa Anastasio II, a quien sucedió en el pontificado en el año 490. Pero el día mismo de la elección de San Simaco, una minoría del clero que simpatizaba con Bizancio, se reunió en Santa María la Mayor y eligió Papa a Lorenzo, arcipieste de Santa Práxedes. En la empresa, les ayudó con dinero un senador llamado Festo, a quien Anastasio, el emperador de Constantinopla, que debía proteger más tarde a los monofisistas, había pagado para que procurase que el nuevo Papa confirmase el documento imperial conocido con el nombre de Nenoticon de Zenón, condenado por su predecesor. Tanto San Simaco como Lorenzo apelaron al arriano Teodorico, rey de Ravenna, quien zanjó la cuestión en favor de San Simaco, porque éste había sido elegido antes que Lorenzo y por un número mayor de miembros del clero. Teodorico aprovechó la ocasión para afirmar que Simaco amaba al clero y al pueblo y era bueno, prudente, amable y gracioso. Sin embargo, la sentencia de Teodorico no puso fin a las dificultades que habían de perturbar la primera mitad del pontificado de San Simaco. El nombre del santo no figura en los martirologios más antiguos y apenas sabemos algo sobre su vida. Cuando Trasimundo, el rey arriano, desterró a Cerdeña a muchos obispos del África, San Simaco, les envió dinero y vestidos para ellos y sus fieles. Todavía se conserva la carta que les escribió para consolarlos y que les envió junto con algunas reliquias de mártires. San Simaco fundó tres posadas para los pobres, socorrió a las víctimas de las incursiones de los bárbaros en el norte de Italia y rescató a numerosos cautivos. También decoró o restauró varias iglesias de Roma y construyó las basílicas de San Andrés, de San Pancracio, Extramuros y de Santa Inés en Vía Aurelia. Según la costumbre de la época, todos estos hechos se conmemoraron en inscripciones, en una de ellas refiriéndose al fin de las dificultades con el antipapa Lorenzo, San Simaco dice, Los lobos han cesado de mordernos. El santo pontífice murió el 19 de julio del año 514 y está sepultado en San Pedro. Alabado y adorado sea mi amado Señor en todos sus santos. Amén. Gracias.